¡Buenas, buenas! Soy Aestras74 y el día de hoy vamos a reaccionar a la nueva canción de la LLA, la cual se llama Mi Clan y es cantada por el cantante Lit Kila. Por cierto, primero que nada, pues yo no iba a hacer esta reacción, pero la agentacita de Riot del eSports Program de la LLA me dijeron que queremos que reacciones a esta canción. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a ver qué pasa al final. Realmente no tengo muchas expectativas, yo no soy para nada del género urbano, no me gusta, pero sin embargo vamos a ver qué pasa. Obviamente estoy con mi cámara de 2 pesos que se ve horrible y además tengo la nariz un poquito hecha mierda, pero bueno, vamos a ver qué tal. En estos momentos pues estoy sin expectativas, vamos a ver, espero que mi voz se escuche bien y que no haga tanto ruido con la canción. Así que vamos a darle play. Tiene toques como las canciones de Valorant. O sea, literalmente en los primeros segundos se me hizo muy canción de Valorant. O sea, literalmente, o sea, yo por un momento pensé, inclusive esto es de League of Legends, pero sí es de League of Legends. Pero parece más de Valorant que de League of Legends en los primeros segundos, vamos a seguir. Posiblemente la esté pausando porque pues es mi reacción, así la suelo hacer yo, pero vamos a ver. Tengo que decir que por ahora la canción no me está gustando, pero bueno, vamos a ver qué tal. La canción no me está gustando, pero bueno, vamos a ver. Bueno, mencionaron a Nami, ya es un poquito más de lo que esperaba. Realmente se me está haciendo una canción muy reggaetón, muy XD, muy aparte de League of Legends. No hay forma de que la pueda vincular, pero... Dijo Google de Nami. No hay forma de que la canción no me está gustando, pero bueno, vamos a ver. Y hay como que mucho autotune, ¿no? O sea, no es el autotune, pero es el autotune. Que a mí se me hace que el autotune es algo absolutamente malo. Está bien en algunos casos, pero pues... Es que no sé, la canción se me hace muy... Muy urbana para mi gusto. No es algo que yo escucharía, no es algo que me termine de llamar la atención. Es como muy estándar en ese sentido. No siento que represente una canción de League of Legends. League of Legends no se siente como las canciones de League of Legends. Por ejemplo, es obvio que no van a ser una canción tipo Worlds. Por ejemplo, Legends Never Die es una de las mejores... ¡Uy! Me escribí mal. Legends Never Die es una de las canciones mejor... Que ha tenido la música de Riot. Y es una canción que captura todo el espíritu de League of Legends. Sin necesidad de mencionar directamente a League of Legends. Más allá de la... De lo que es la letra per se. O sea, la letra no se menciona mucho de League of Legends. Pero la canción captura mucho el espíritu del juego. Cosa que en esta canción no sentí. En esta canción la sentí muy aparte. Muy urbana. Lo único que vi fue que tenían cosas como que decía... Jungla, Primera Sangre, Nami. Pero el resto se sentía muy alejada a lo que es el juego per se. O sea, no vi una conexión entre sí. No vi algo que la conectara a la LLA. No vi algo que la conectara a League of Legends. No vi algo que la conectara a los fanáticos. Simplemente es una canción random que se decidió a elegir como himno de la LLA. Por ejemplo, como para dar un ejemplo más centrado. Vamos a hablar, por ejemplo, de las canciones de Caballero. Vamos a buscar Caballero League of Legends. Que tiene un rap de League of Legends que es fantástico y captura por completo la esencia del juego. Tiene un rap de Fiddlesticks inclusive. Entonces, este tipo de canciones pueden llegar a capturar lo que es la esencia de League of Legends. Y se centra mucho más en el juego. Podrían haber hecho algo así, pero pues más centrado en la LLA. Por ejemplo, mencionando momentos importantes de la LLA. Haciendo referencia a jugadores o equipos. Haciendo referencias a ciertas cosas importantes. Pero esta canción simplemente se sintió muy alejada de lo que es el espíritu del LOL. Por ejemplo, esta canción, esta que es el rap de League of Legends de Caballero Rap. Se me hace una maravilla porque captura por completo la esencia del juego. Y menciona muchas referencias y cosas así. Vamos a escuchar unos de los primeros minutos. Espero que no me jodan con el copyright por esto. Sé que la canción de Riot no tiene copyright. Pero esta creo que sí. Dato curioso. La canción de Riot sí tiene copyright. XD. Inclusive lo voy a dejar un poquito más bajita. Inicia diciendo nunca surrender. Cosa que ya cualquier jugador de League of Legends puede asimilar. Cosa que en la otra canción se sentía muy alejado de lo que es la esencia per se del juego. O sea, como digo, se siente como una canción. Que más que estar inspirada del juego o para ser para el juego. Es una canción aparte que se eligió para hacer publicidad. Nada más. Como una canción para llamar a gente de afuera. Externa al juego. Y podría usarse como un himno fácilmente. No digo que se use esta canción. Sino que se pueden inspirar de este tipo de canciones. Para crear canciones más pegadas a la LLA. ¿Por qué decidí mencionar esta canción? Porque es una canción en español. Y las otras canciones de League of Legends. Que son las de Worlds y todo esto. Están en otros idiomas. Esta es como la canción en español más apegada y cercana al League of Legends que he encontrado. Y no se aleja mucho de este género urbano que tanto le gusta utilizar y sobreexplotar a la LLA. Pues porque como vimos esta canción de Lilquila era también del género urbano. Y esta canción, aunque no es del todo urbana. Si aprovecha estos toques del hip hop y otros tipos de, o sea, rap. Más bien, mejor dicho. Ya en conclusión. Porque no voy a dejar toda la canción completa. Ya si la quieres escuchar, búscala por tu parte. Caballero Rap League of Legends. Ahora sí. En conclusión como tal de la canción de Lilquila. Lo que tengo que decir es que personalmente no es una canción que me guste. Pero no la voy a juzgar en ese sentido. Pues no es mi tipo de música. Pero no estoy aquí para juzgar ese tipo de música. Sino en cuanto a la coherencia y a lo que, qué tan apegada se siente con el juego. No siento que es una canción que quiera escuchar. No es una canción que me den ganas de jugar Lilquila Legends como con otras canciones se ha pasado. No es una canción que se sienta interiorizada con la LLA. No es una canción que se sienta interiorizada con el juego. Y creo que ya me he repetido mucho. Ya he dicho varias veces esta misma cosa. Así que vamos a dejar el video por acá. Espero que te haya gustado. Sin nada más que decir, les habláis 34, dale like y suscríbete para más. Bye, bye.